¿Cuál va a ser el futuro de esta actividad? ¿Qué podemos hacer desde el patrimonio para mejorar la situación? Si es que podemos hacer algo. Y analizar un poco qué funciones tiene que cumplir la transformancia en un futuro. ¿Cuál va a ser el papel de la transformancia en nuestra sociedad? Porque yo creo que todo aquello que no tiene alguna utilidad desaparece. Y si no somos capaces de encontrarle el hueco a la actividad, pues tarde o temprano desaparecerá. Estuvimos haciendo este verano un trabajo sobre un inventario sobre majadas en Millonada de Camero. Un pueblo limítrofe con hombre que estuvimos ayer, una zona que ha tenido una gran carga transhumante. Y tiene un elevado número de majadales que se estaban perdiendo. Y bueno, elaborando este trabajo, pues estuvimos pensando en tres cosas, cuatro cosas, que nos parecían bastante significativas. La primera es que esto, que no sé si veis muy bien, pero bueno, ahí se ve un majadal, aquí se ve otro. Esto se muere porque los espacios cambian. Esto es el año 56, esto es el año 77 y esto es el año 16. Los espacios cambian y aquí no puedo dar dar su gracia porque no hay pasto. Y este es un tema que nos hizo darle vueltas, ¿no? Por decirme, bueno, estamos mucho que hay que proteger esto, pero resulta que una cosa que no tenemos es que donde venían antes no pueden venir porque aquí no hay nada que comer. Entonces, esto ha cambiado y ha cambiado y no sabemos si esto puede ser o no reversible. Bueno, esto no es más genial, que os voy a dejar un pequeño vídeo ahí para que veáis. El majadal de las desecadas, bueno, no tiene más gracia, pero esta es la misma majada, igual en el 56 y aquí que ha perdido el 50% de su superficie. De los 104 majadales que hemos encontrado, hemos perdido del año 77 de aquí exactamente el 50% de la superficie pastable. Exactamente el 50%. Y claro, esto pues nos hizo que pensar. Pero nos hizo que pensar otra cosa porque cuando íbamos con la gente que nos iba enseñando estos lugares, nos encontrábamos con los forestales, que son esos señores que mandan en el monte, que realmente mandan en el monte, porque en el monte no mandan los pastores ni los otros, mandan los forestales. Y estaban marcando los pinos para hacer claveo. Por cierto, forestales que nos dijeron, a ver si les podíamos decir, no estaban las majadas, pero no las conocían. El conocimiento del monte... Era verdad. Y estaban marcando los pinos para limpieza salteados. Completamente salteados. Y entonces le decimos a los guadalas, ¿y por qué no limpie la primera línea o la segunda? Y abrimos la bajada. Y dijeron, coño, qué idea. Y dije, joder, qué idea, esto es como de perabundo. Y al señor que venía con nosotros, le decimos, ¿y por qué no se lo habéis dicho estos tablos forestales? Esto es verdadero. Porque como no nos hacen caso, no les decimos que si resulta que este majadal, que aproximadamente en la foto del 56 estaría por aquí, lo hubiéramos ido limpiando en vez de aclarando suelto, permanentemente la primera línea tendríamos la superficie. Cosa que ahora vendría muy bien, porque podríamos meter las vacas y orlada, tiene una jurisdicción grandísima, y ahora están haciendo una trampa legal, que es poner la superficie para pastos, la de los cortafuegos, que esto es irregular completamente, porque no tienen superficie, o sea, esto es un monte por todos lados, y no tienen superficie porque como con el algodado no se le conoce pastos y tal, no tienen superficie. Dijo, el majadal es inerciado. Y hacemos una trampa que es meter los cortafuegos. O sea, estamos haciendo una jugada rocambolesca. Entonces empezamos a pensar, joder, si es que no hablamos. O sea, es que resulta que los que estamos aquí mucho a hablar de la transunidad y tal, no hablamos con los señores, que resulta que son los que tienen la responsabilidad de la gestión del territorio, que son ellos. Ellos sin ninguna conceptualización peorativa, que ellos porque son los que tienen de bueno, o florestalos. Y resulta que efectivamente este año empezó a marcar para limpiar, para ganarle sitio al majadal. Y esto también, dijimos, joder, pues algo no estamos haciendo bien, porque resulta que esto es una pera bullada. O sea, no hay que ir a Salamanca ni hacer una tesis ni nada, a ver que si tú en vez de este pino, este pino, este pino y este pino, cortas este, este, este y este, a bulladas, perdiz y de pasta. Y al monte, esto no le perjudica, le da igual, entra dentro de los planes forestales. En fin, era una cosa que podíamos hablar sin mucha complicación. Y lo tercero que nos dimos cuenta es que en todo Villoslada, que realmente supieran dónde estaban los embajadales, quedan tres personas. Esto quiere decir que es que el conocimiento de esto lo estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo ya. O sea, no va a haber otra posibilidad de recuperar. Llegar a un majadal como aquel, que está literalmente comido por el monte, vamos ya, es buscar una hoja de un pajar, eso tiene 12 metros cuadrados. Así que por mucho que te digan más o menos dónde está, vete tú a batir terreno para encontrar eso comido por el monte. Pues al final, si esta gente desaparece, pues esto lo perderemos. Pero también nos hemos dado cuenta que la siguiente generación, que es gente que ya tiene una edad, que son ganaderos, que están en el monte, pues ya una parte de esto lo han abandonado. Y lo han abandonado porque no les es útil. ¿Dónde están recluidos? Están recluidos en los sitios que todavía tienen capacidad para poder hacer un cierto manejo ganadero. Estos ya no son tres sumantes, fueron tres sumantes ya no los son. Pero claro, ahora ya se pierde la toponimia, ¿por qué? Porque ya no tiene utilidad. La toponimia ya no sirve, porque antes teníamos mucha presión y necesitábamos localizar todos los términos para saber exactamente dónde estaban las cosas y tal. Ahora no, ahora con decir que voy al sillar, como soy yo el único que va y me da igual que se acabe aquí, que allí, que allí, porque soy yo el único que está, pues alguien me dice, están las vacas en el sillar. Ah, vale, pues ya, ya sé más o menos, ya la necesidad de hacer una determinación para un uso con una presión como la que había antes, que era una saturación de majadales por todos lados y que había que manejar el terreno de otra manera, esto ha desaparecido. Y entonces, pues empezamos a pensar que, bueno, que a lo mejor teníamos que darle una vuelta a qué es lo que estamos haciendo, porque lo hemos declarado, hicimos un libro blanco hace unos años, se iba a haber hecho una ley de la transhumancia, hicimos los cuadernos de la transhumancia hace un montón de años, en el año 88 el instituto, estuvimos tres años haciendo con el instituto un estudio sobre cultura pastoral y las transhumancias, pero en realidad, a la verdad, medidas prácticas, por lo menos estructuradas, pues estamos tomando yo creo que escasamente. Es cierto que hay muchas iniciativas de muchos colectivos, de muchas asociaciones, de muchos grupos de ganaderos, asociaciones culturales, entonces, bueno, cada uno digamos que nos hemos atrincherado a hacer un poco la guerra como podemos para defender esto, pero al final el resultado final es que no estamos viendo un cambio significativo, sino que seguimos en esta especie de crisis permanente. Es cierto que quizá hayamos conseguido algunos éxitos notables, la ley de las vías pecuarias y la protección de las vías pecuarias, en la que yo creo que hay una nueva sensibilidad por parte de la sociedad, creo que por lo de las ovejas por Madrid, por este sentimiento de la vida pastoril, un poco bucólica, pues la transhumancia que es simpática, por decirlo de alguna manera, a la gente le hace gracia, a mí de a ver lo que es, le gusta conocer alguna cosa, pero claro, luego resulta que lo que tenemos es un colectivo que no sabemos muy bien qué hacer con él. Entonces, la transhumancia pasa porque esto puede ser, tenga que ser dos cosas, útil y viable, y si no es útil y no es viable, esto se morirá porque es ley de vida. Y entonces lo que yo creo que tenemos que plantear es reflexionar de una manera fría, completamente fría, si verdaderamente somos capaces de encontrarle a esto una utilidad y si somos capaces de ver si esto verdaderamente es viable para las comunidades que lo llevan adelante. Y esto es lo que os quería plantear hoy, no quería hablar casi nada, sino simplemente que hablemos de esto, a ver cómo lo vemos y a ver si podemos hacer alguna cosa. A mí se me ha ocurrido que, ¿para qué podría servir la transhumancia? Pues quizá como una técnica de manejo ganadero, es decir, ¿nos es viable la transhumancia todavía como un sistema para que una parte de nuestra ganadería pueda ser gestionada de esta manera? ¿Nos sirve para algo como valor patrimonial? ¿O para qué nos sirve como valor patrimonial? ¿Nos sirve algo o para qué nos sirve como un vector de identidad en determinadas comunidades? Y si esto nos sirve como un sistema de protección ambiental, teniendo en cuenta, yo creo, una cosa, y es que las administraciones ambientales son mucho más fuertes que las administraciones culturales. Y yo creo que esto es otra cosa de la que deberíamos ser conscientes. A mí me da muchísima envidia que la autoridad forestal o la autoridad ambiental tenga guardería y la cultural no haya tenido nunca guardería, ni siquiera se plantea, ¿no? Que tenga una capacidad de influencia sobre la toma de decisiones en el ordenamiento, en la gestión, brutal, y que a nosotros, si se te olvida, ni te llamo para preguntar, y yo creo que también tendríamos que reflexionar sobre quizá como estructura o como técnicos o como profesionales dedicados a esto, estamos haciendo todo bien, porque al final, yo creo que aquí se nos genera un cierto desfase. ¿Qué problema le veo yo a esto como técnica de manejo ganadero? Pues le veo dos, que la transhumancia es una técnica de manejo ganadero que en estos momentos es más cara que el ser estante, y el ser más cara significa que tiene más gastos, y que estos mayores gastos y este mayor esfuerzo y esta mayor quizá imagen de sostenibilidad, de respeto al medio, el mercado no lo reconoce y por tanto, el incremento de costes no está suplementado por un incremento de ventas. y yo creo que esto pues es un tema que nos teníamos que empezar a plantear. Por un lado, si el tema de costes tiene alguna solución y por un lado, si realmente, hemos hablado el otro día del tema de lo que hacen los franceses, de la marca de la transhumancia, bueno, si realmente este tipo de estrategias en el mercado básicamente nacional que es el que nosotros estamos, tendría alguna viabilidad. Tendríamos que ver si técnicamente la transhumancia es viable y cuando digo si técnicamente la transhumancia es viable me refiero a ver si tenemos personal cualificado para desarrollarla en número suficiente, a ver si tenemos infraestructuras que permitan a los ganaderos estar de una manera con un manejo razonable de las cabañas en los lugares adecuados porque claro, hacer una paridera en la tenada de Rieva de Cameros la que está arriba del pastizal pues no está fácil, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente tenemos elementos que nos permitan que el ganadero pueda desarrollar su gestión ganadera de una manera adecuada. hay que ver si es técnicamente viable o legalmente viable abrir pastizales o no abrirlos. ¿Cómo vamos a resolver el problema del lobo? Es un problema muy serio en algunas zonas, muy serio. Vamos a ver cómo vamos a resolver el problema de la competencia con la fauna salvaje porque tenemos más ciervos que vacas que se comen el mismo pastizal que cada vez en menos y esto genera un sistema competencial importante que nos genera un problema muy serio con el tema del saneamiento ganadero con un sistema de convivencia de especies que en el caso de la transhumancia se ve agravado porque los positivos en el saneamiento significan el bloqueo de los rebaños con lo que eso trascende a la propia dinámica de los pastores. Y luego, si esto administrativamente se puede hacer, creo que Extremadura subvenciona a los rebaños transhumantes el tránsito por las vías pecuarias si no salen de la comunidad autónoma, cosa que no deja de ser una paradoja administrativa porque un transhumante lo que va a hacer por definición es probablemente salir de la comunidad autónoma. Entonces, nos encontramos con este tipo de paradojas administrativas se van a poner de acuerdo las comunidades autónomas en que los periodos de vacunación contemplen el tema de los movimientos de rebaños y te van a poder dejar vacunar antes y después. En esto lo mejor va a ver. ¿Cómo se van a transmitar los sistemas de guías? ¿Qué flexibilidad puede haber entre comunidades autónomas? ¿Qué documentación se va a hacer con los temas de las guías? ¿Se va a reconocer la doble explotación o no se va a reconocer la doble explotación? Al final, un transhumante es un señor que está en dos sitios. Yo me acuerdo cuando empezamos a implantar la PAC que el primer año tuvimos que hacer decenas de recursos porque la inspección llegaba al punto de origen del rebaño el rebaño no estaba y el informe le quitaba la subvención y le sancionaba. Y nos decían no, mire usted que es transhumante y está en Extremadura. Aquí pone la dirección de sexta nosotros venimos aquí y aquí no está aquí no hay ninguna oveja y por tanto aquí no hay ganado en esto también hemos mejorado o sea que vamos mejorando cosas pero lo que pasa es que yo creo que necesitamos que administrativamente esto tenga un estatus un tanto diferente. Yo como ya empiezo a peinar canas lo de la ley de la transhumanidad creo que no me lo creo ya no va a pasar nunca pero yo creo que deberíamos tratar quizás de reflexionar sobre si esto es o no viable. bueno, me estoy enrollando mucho y yo lo que quería era callarme como elemento patrimonial si esto verdaderamente nos puede servir como un sistema de cohesión social creo que esto desde el punto de vista de las políticas de patrimonio lo utilizamos poco a mí me parece que es muy fácil llegar a acuerdos con mucha gente a partir del patrimonio porque el patrimonio es una cosa emocionalmente fácil de vincular si podemos generar estrategias de indemnización social si podemos generar movimientos agrupaciones y dinámicas que nos permitan que socialmente generemos un efecto de implementación de la actividad transhumante y de su valor añadido el valor científico ya hemos hablado mucho no voy a hablar y luego cuál es el valor de uso de este patrimonio si es que actividades turístico didácticas o de ocio verdaderamente pueden jugar un papel o no y si esto va a ser así cómo lo planificamos cómo lo podemos organizar y cómo podemos reflexionar sobre también las normativas que tenemos un poco en precario ver si realmente la transhumancia como un vector de identidad también puede jugar un papel en la sociedad del siglo XXI a mí me parece muy interesante que valoráramos hasta qué punto comunidades que han perdido la transhumancia de facto hace algunos años sin embargo siguen valorando su origen transhumante como un elemento medialamente diferenciador de su cultura y por tanto como un elemento importante para el conjunto social yo creo que esto tendríamos que trabajarlo también quizá de otra manera vamos yo participé en la organización de la fiesta de la transhumancia de Brío al principio o sea que no voy a rajar de las fiestas de la transhumancia pero creo que hay que medirlas también ahora se ha puesto de moda un prototipo de fiesta de la transhumancia que son unos señores que pasean a caballo con unas vacas y que llegan a los pueblos y montan una especie de eso en localidades que por cierto jamás han tenido tradición transhumante yo creo que tendríamos que ser la Rioja y dos de esas yo creo que deberíamos ser un poco reivindicativos también de que esto de la transhumancia no es un cajón desastre donde podemos meter todo y operar con un cierto rigor y si usted no ha sido nunca transhumante pues no ha sido nunca transhumante y si aquí no han transhumado nunca vacas pues no han transhumado nunca vacas y no vale montar un show de caballistas para para justificar esto como un negocio de una serie de empresas que lo están moviendo por España y que lo está manejando de esta manera si realmente nosotros como colectivo transhumante o interesado en la transhumancia podemos hacer algo en las vinculaciones de las políticas ambientales que en estos momentos pues están marcando una pauta sociocultural y que están generando determinadas dinámicas tanto de comportamientos como de consumos y ver si tenemos que darle una vuelta a esto que a veces lo hemos tratado simplemente como un epígrafo más en el índice del trabajo pues le tenemos que aportar otro tipo de valor o otro tipo de importancia y cómo podemos sensibilizar a la población respecto a un sistema de comer transhumante es comer responsable comer solidario con una población y protegiendo el medio ambiente y luego yo creo que también tendríamos que debatir un poco sobre si tenemos que trabajar a qué escala porque yo creo que entramos también muchas veces en una dinámica de considerar que la transhumancia es una única cosa que se mueve de una única manera y esto yo creo que no es cierto pero aunque lo fuera habría que ver hasta qué punto nuestras capacidades organizativas permiten que pudiéramos trabajar a todos los niveles a lo mejor es necesario trabajar a nivel internacional y hacer una declaración de patrimonio mundial o a lo mejor tenemos que hacer un plan de salvaguardia nacional que tendrá que abordar algunos aspectos o a lo mejor tenemos que abordar pues planes locales o comarcales o provinciales o por áreas transhumantes que trabajen sobre otra sobre en otra escala porque yo creo que al final el trabajar sobre diferentes escalas nos permite también trabajar sobre distintos problemas es decir no creo que podamos abordar toda la problemática de la transhumancia tratando de trabajar solo desde un nivel determinado esto nos pasa aquí estáis muchos geógrafos no te dan la misma información no hemos trabajado igual la información de un plano a 1.200.000 que a 1.25.000 un plano de 1.25.000 no es uno de 200.000 agrandado y 1.200.000 es uno 25.000 achicado los trabajamos de manera diferente yo creo que a lo mejor en el tema de la transhumancia también tenemos que empezar a trabajar a niveles diferentes y hacernos una especie de encomiendas o compromisos de a qué niveles podemos trabajar según a qué escala operemos quizá podamos trabajar muy bien la identidad como activación social y comunidad de protección y realización a nivel local pero esto a lo mejor sea muy difícil de abordar en un plan de salvaguarda nacional porque desde arriba hasta abajo esto tiene una distancia no suficientemente lejana como para que esto no sea posible o sí no lo sé tendríamos que reflexionar y bueno quería poner esta foto porque también por no caer en tópicos esta es una foto que lleva el periódico de La Rioja publicando durante 15 años con un rótulo debajo que pone trasumantes riojanos en Breva de Cameros a principios del siglo XX bueno esta foto es de unos pastores italianos en Mileta Barrea en el Parque Nacional de Labruzzo en el año aproximadamente 50 entonces vamos a dejar de ser triviones porque con esto de que la trasumante nos queda simpática pues colamos muchas cosas o se cuelan muchas cosas yo creo que se trabaja con rigor o no con rigor pero luego al final pues generamos no señores esto no es Breva de Cameros no hay más que ver que no es Breva de Cameros o sea cualquiera que haga Breva de Cameros iría allí y vería que esto no es pero bueno yo les he escrito al periódico 27 veces les he dicho de donde viene la foto bueno esto da igual es más que pasa que es que ahora empieza a aparecer en medio mundo esta foto como trasumantes en Breva de Cameros porque se ha ido generalizando pues el tópico que esto es Breva de Cameros que esta es la foto y que es principio de siglo bueno pues no yo creo que que esta especie de tópicos que se generan sobre sobre el tema de la transhumanidad pues también tendríamos que quizá analizarlos y plantear una situación un poco realista esto no es más que una anécdota pero sí para un poco algunas cosas que se leen que se publican que se escriben sobre este bucolismo de la transhumancia que yo creo que históricamente desde luego no lo ha sido que la transhumancia de hoy es muchísimo más cómoda de la que yo viví hace 25 años o de la que hemos vivido en Rumanía que podemos quizá retrasarla en el calendario a 40 años prefiero no pensar lo que sería hace 150 entonces creo que estamos ante algo que tiene muy poco de bucolismo que es una actividad que hay familias que dependen de ello que tenemos que estudiar documentar e investigar culturalmente pero tenemos que tratar de buscar soluciones sobre esto